Hola seguidores de mi canal, este va a ser una continuación al video que hice referente al probador de capacitores que yo hice. La intención de este video es para reafirmar el comportamiento del probador y ampliar un poquito el conocimiento. Voy a hacer una comparación con este probador que nada más puedo probar como hasta 200 microfaradios, no más porque se tardaría demasiado en las pruebas, pero lo que voy a hacer es lo voy a probar en este y luego lo voy a descargar totalmente, lo voy a descargar aquí y después lo voy a descargar rápido a corto. No es bueno descargarlos así, pero cuando ya lo haga aquí en el aluminio de mi banco de trabajo, va a ser porque ya me está indicando muy poquito en este, va a ser poquito el estrés que le voy a meter a esos capacitores solo para hacerlo rápido, la comparación en este, este quizás no lo van a estar viendo, yo nomás les voy a decir cuando ya apague la luz indicándome que tanto liqueo, ¿verdad? Yo aquí ya lo tengo preseleccionado, cuatro brincos, ¿verdad? Es más o menos la sensibilidad que le pongo yo para capacitores como de un microfaradio a 150, algo así, ¿verdad? Entonces es allí donde ya más o menos lo tengo preseleccionado y voy a estar usando el multímetro, mi multímetro estrella para decirles cuánto va a estar midiendo cada capacitor, cuánto da de lectura. Entonces vamos a empezar rápido por el Red Planet, lo cual fue un capacitor buenísimo, ¿verdad? Este es a, dice aquí que es a 50 microfaradios, 150 voltios. Vamos a ver cuánto da, pues ya es muy viejito, ¿verdad? Pero vamos a ver cuánto da su lectura en, en, en microfaradios. Dijimos que es a 50 y solamente está dando 43, 45, ¿verdad? Está, está medio afectado, ¿verdad? Probablemente fue estresado, pero vamos a meterlo al, al probador primero, ¿verdad? El probador de, de liqueos que yo hice, tomando en cuenta la polaridad, porque este aquí tiene su, su marca del positivo aquí en el lado derecho de la pantalla. Nos volvemos aquí, ¿verdad? Y este, vamos a hacerle su conexión a corriente. Ya lo tengo acá arriba listo, ¿verdad? Están, estamos midiendo voltaje, lo tengo en la posición directa. Está en el voltaje bajito, ¿verdad? Le subo aquí a, lo enciendo, a que pase la corriente al capacitor. Ahí ya lo está cargando, ¿verdad? Le subimos un poco, vamos a subirle a este. Vamos a subirle un poco aquí. Vamos a ver qué. A ver. Aún que dio lectura en, en faradios, ahí en microfaradios, déjenme ver. Vamos a regresar el atenuador antes de que, de que le hagamos una prueba, ¿verdad? Pero ahí debería de subir algo. Déjenme ver si estamos bien en la conexión, en la corriente, sí. Y no sube nada. Esa es una mala indicación, ¿verdad? Si no está subiendo nada, déjenme ver que el capacitor no se esté calentando. Eh, no. Oh, no. Ok, ahí subió. Ok. Bueno, no sé por qué los otros brincos no los aceptó. Es bien probable que el capacitor tiene algo mal, ¿eh? En los, en los, en los voltajes más bajitos no subía nada. Pero ahí vemos que ahí está 120. Vamos a probar, la verdad, no hay mucho riesgo porque, este, está aceptando ese voltaje. Lo, lo está cargando. Vamos a bajarle aquí para que apague el display. Para que no afecte a la lectura. Le cambiamos a la posición de test. ¿Verdad? Y. Como vemos, ya les había explicado, ¿verdad? Por qué la, la aguja no está exactamente en cero. Es porque la inclinación, lo estoy parando para que se vea en la pantalla. Pero aquí estoy tomando en cuenta, de verdad, esas como tres rayitas que están de menos. A la hora que suba, yo ya sé qué es, cuánto está subiendo. Si lo recargo para abajo, se pone exactamente en cero, ¿eh? Pero vamos a subir el, el atenuador. Vamos a quitarle atenuación. Y vemos que, ahí subió un poco. La quitamos totalmente. Y la aguja se está moviendo lentamente. Entonces, ahí, como está ahorita en cero, en realidad estarían tres rayitas arriba, ¿verdad? Ahí subió una rayita más, cuatro. Va subiendo muy despacio, ¿verdad? Pero está, el voltaje ya está al máximo. Lo que pasa es que el capacitor se está regenerando un poco. Primero va a subir, ¿verdad? Pero es probable que después, si lo dejo un poco de rato en la noche. Igual, una de dos, o se está regenerando o se está dañando, ¿verdad? También puede ser que se esté, que se esté dañando. Que ya esté por dar las últimas y empiece a gotear un poco de, de líquido, ¿verdad? Del, 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 este, electrolito que trae. Y empiece a, a indicar más y más, ¿verdad? Más liqueo. Ahí está indicando más liqueo. No es como en el otro, ¿verdad? En el otro probador dijimos que cuando subía el ómetro para acá, quiere decir que estaba más bueno el capacitor. Aquí no. Aquí entre más sube a la, a mano derecha, más malo está el capacitor. Ahí estamos viendo ya una fuga como de ocho, ¿verdad? Ocho microamperes. Lo cual no es mucho para hacer un capacitor muy viejo. Ahorita vamos a ver otro. Ahí dio un brinquillo, ¿verdad? Un comportamiento un poco extraño. Pero también aquí la corriente subió un poco. ¿Verdad? Este, podríamos decir que esta lectura se podía tomar en un, en unos, en unos cinco minutos y ya de llegar a una conclusión de que si está bueno. Especialmente comparándolo con otro capacitor moderno de ese valor, ¿verdad? El cual ahorita lo vamos a hacer. Aquí tengo uno algo parecido, ¿verdad? Que es a, a 33. ¿Verdad? Que dijimos que era a 50. Aquí tengo uno a 33, a un poco más de voltaje. Pero es algo parecido, ¿verdad? Otro 33 aquí. Y uno a 47, ¿verdad? El cual se parece más. Es a más voltaje, pero es al casi, aquel es a 50. Vamos ahorita enseguida a probar este a ver qué, a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Vemos ahí, ¿verdad? Que ya se detuvo. Está dando una lectura como de 8, más los tres que está para atrás, ¿verdad? Serían como unos 11 microamperes. Vamos a apagarlo. Lo regresamos a direct. Le empezamos a, a bajar la, la corriente. ¿Verdad? Y igual podemos también el atenuador bajarlo para que cuando hagamos la siguiente prueba, sea confiable. Prendemos el de este indicador de voltaje y vemos cómo está bajando despacio. ¿Verdad? Lo está descargando. O sea, la, el sistema se está comiendo el, ¿verdad? La corriente que tiene cargada. Lo vamos a descargar para hacerlo rápido. Vamos a ver si ya lo descargó. No mire luz prender acá abajo, pero... Se lo descargó. ¿Verdad? Está cargando muy poquito. El capacitor está, como tiene un poco de fuga, también su carga ya es mínima. ¿Verdad? Ya no creo que esté cargando los, los 40, 50 microfaradios que dice. Vamos a poner ahorita uno de 40 y ya se descargó un poco. Lo descargo totalmente aquí, lo estoy poniendo a corto y hoy lo voy a poner en el probador que les mostré como para comparar, ¿verdad? Se va a estar probando mientras hacemos otra cosa arriba. Ahí está la luz encendida y ahorita les voy a decir yo si se apaga indicándome que está más o menos. Ya se apagó, ¿verdad? Se apagó, entonces quiere decir que tiene fuga, pero es para hacer la edad que tiene el capacitor, no está tan mal. ¿Verdad? Vamos a probar el otro que dijimos, 47 a 400 voltios. Previamente descargado, lo voy a probar en mi multímetro y vamos a ver qué lectura me da. ¿Verdad? Aquí lo estoy probando en mi multímetro, me dice que este capacitor tiene de 0 a 47 microfaradios da 45, 45, no está tan mal. Vamos a meterlo a prueba aquí, ahí estamos listos. A este le podemos meter un poco más de voltaje aquí al otro. Aquí lo tenemos, las puntas. Por precaución tengo una enredada para allá atrás para que no se ruede el capacitor, ¿verdad? Que no tienda con la gravedad el peso del capacitor a jalármelo para abajo del banco. No está medio atrancado aquí. Entonces estamos viendo que es a 400 voltios. Pues a este le vamos a dar un poco más que aquellos, ¿verdad? Aquellos nomás les metí 120, porque son a 150 nada más. Digo, el anterior que medimos. Entonces le subimos un poco, encendemos a testing. Le subimos un poco el voltaje. 15. Vemos como este, este está aceptando el voltaje. Esos voltajes que en el rojo, en el red planet no prendieron. ¿Verdad? No es que está mal el probador, simplemente que aquel está defectuoso. Eso es una mala señal, ¿verdad? Que no vaya por lo menos subiendo despacio a esos 20 o 30 voltios que le está mandando el probador. Era una mala señal. Entonces esto funciona de una forma diferente a este otro. Vemos que ahí está su 120 voltios, pero como es a 400, a este le va a subir un poco más. ¿Verdad? Le vamos a dar ahí a 245. Rápido lo cargó, ¿se fijan? O sea, este 47 microfaradios, pero mucho más rápido que la mayoría de probadores que van a ver en internet. Le apagamos el probador, perdón, el indicador de voltaje. Ahora recuerden que solo el input está apagado. Le cambiamos a test, asegurándonos que está el atenuador al máximo, por seguridad. No ha subido nada, le subimos un poco. Nada. Nada. Apenas si se movió. ¿Verdad? Eso es señal de que a la siguiente va a dar un poco de señas. Si subió una rayita nada más, ahí serían cuatro rayas. Ya lo estoy dejando al mínimo. ¿Verdad? Este capacitor en realidad solamente estaría dando más o menos como uno, un microampera del Ikeo, máximo dos. ¿Verdad? Considerando que lo tengo en una posición en la que no está cero. ¿Verdad? Es solamente como un microampera del Ikeo. Lo cual quiere decir que el capacitor está en muy buenas condiciones. ¿Verdad? Vamos a apagarlo y lo vamos a poner a prueba en el otro. Nos regresamos a direct. Le regresamos sus voltajes para abajo. El atenuador rápidamente para asegurarnos que en el siguiente prueba está en safe. Y vamos a descargarlo. Entendemos el voltaje. Vemos cuántos voltios tiene ya de carga. Nada. Indica que nada. ¿Verdad? Ahí está. Dos voltios. Entonces hoy sí ya lo puedo descargar aquí rápido. En el aluminio. Lo pongo en corto lo que no da nada de chispa. Y lo vamos a probar rápidamente en el otro. ¿Verdad? Aquí lo tenemos a prueba. Vemos que ahí está. Ya se apagó. Rápido se apagó. En un par de segundos ya estaba apagado. Lo cual quiere decir que ambos concuerdan en que es bien mínima su Ikeo. ¿Verdad? En eso es en la manera en que uno, este, por intuición sabes más o menos cuánto está dando de Ikeo. Como este no tiene una aguja, aprendes a memorizar. ¿Verdad? Que tanto está Ikeando solamente por la comparación con algo diferente. Este es a 200 voltios. Parece que este ya lo había probado en el otro video. Vamos a ver. Vamos a probar otro moderno. ¿Verdad? Para ver su comportamiento. Uno de 33. Vamos a ver que indica mi multímetro que está dando. ¿Verdad? Solo para que sepamos si hay, si hay alguna relación entre la capacitancia. Si la capacitancia nos da una idea de que esté bueno o no. Dice que es a 33 y está dando 32.5. ¿Verdad? Está muy dentro de su, de su, este, tolerancia. Entonces, este, lo metemos a cargar aquí rápido. Está bien en ese voltaje, ¿Verdad? Porque es casi igual que el otro. Pero en ese rango está bien. Lo ponemos a, a cargar. Está arriba en direct. Sí, ahí estamos bien. Eh, le empezamos a subir un poco. Lo encendemos a testing. Le subimos su voltaje. Igual que al otro le vamos a meter 400. Vemos que rápido está obedeciendo a los voltios que le había metido. ¿Verdad? Y este, ahí lo vamos a calar a 250. Eh, le prendemos a testing. ¿Verdad? Vemos que la aguja no, no colea rápido. Quiere decir que ya lo había cargado. Sin ningún peligro. Podemos subir un poco aquí el, se fijan que el cabeceo para atrás. Cometí un error. No apague el display. ¿Verdad? La de esa aguja pegó un poquito para atrás. Pero como todavía tiene alternación. No tanto como para que la doble ni la dañe. ¿Verdad? Tiene un poco de protección. Pero demasiado cuidado. ¿Verdad? No dañarlo. Vemos, ¿verdad? Que ahí. Este. Déjenme ver. Si ahí está los 246 voltios. Lo encendemos ahora si apagado. Le subimos el atenuador. Y ahora se vamos a empezar a ver un poco de movimiento en la aguja. Pero igual que en el otro. Le damos a todo. Confiando en que estos tienen muy poco liqueo. ¿Verdad? Pueden ver idéntico al otro. ¿Verdad? Solamente como una rayita subió. Estamos viendo que están muy, muy parejos. ¿Verdad? Buenos capacitores ambos. Entonces otra vez lo regresamos a direct. Para que no golpee la aguja. Le bajamos voltaje. Prendemos el indicador. Vemos que todavía tiene carga. La está bajando poco a poco. Le bajamos el atenuador. Vemos que está descargando. Muy lento. Porque no lo estoy descargando con esto. Lo bajo. Se fijan lo rápido que lo descargó ya. Lo subo y ya está descargado. ¿Verdad? Ya está descargado. Ya lo podemos poner al otro jugador. Por precaución lo descargo a corto. Y lo vamos a poner en el otro. A ver que nos indica. A ver si indica que está igual de bueno que el otro. ¿Verdad? Que se apagó rápido. Ahí lo ponemos. Se apagó. Rápido. ¿Verdad? Casi igual que el otro. Solo dos segundos. Entonces están muy parejos. El indicador está dando una lectura muy parecida a lo que da el otro. Vamos con el siguiente. Este va a ser a 33 microfaradios. Vemos cuánto me dice mi multímetro en faradios. Su lectura. Me dice que da 30 microfaradios. 31. Para ser de 33. Está dentro del rango. Pero no. No de lo mejor que. ¿Verdad? No está en. Al 100. Está al 99%. Entonces vamos a ponerlo. ¿Verdad? Ya está bajado. Está en el safe. Este solo es a 250 voltios. Lo cual casi aguanta la misma prueba que el otro. Vamos a ver. Le subimos voltaje. Le encendemos primero a testing. Le subimos voltaje. El switch de encendido general es este. Este cuando aquí está. Aquí no se apaga totalmente el probador. A ver. 249. 50. Vemos está el filo de lo que es que aguanta. Pero ahí lo vamos a probar. ¿Verdad? No hay problema. Lo vamos a probar. Apagamos el de este. Le subimos aquí al. Al testing. ¿Verdad? Ahí ya está testeándolo. Vamos a darle rápido. Para no estresarlo demasiado. Porque está al tope de su. Del umbral de volante. Voltaje de lo. ¿Verdad? El threshold. Lo máximo. Y vemos que igual que los otros. Solamente subió una rayita. Y este lo estoy calando a su. A su máximo. ¿Verdad? Entonces va a prender la luz del Ikeo. Igual que en los otros. Pero también se debe de apagar. Lo regresamos. Le regresamos los voltajes para atrás. Vemos cuánto tiene de carga. Está todavía cargado. Bajemos el atenuador para la siguiente prueba. Vemos que baja despacio. Déjenlo descargo. Apenas se prendió la luz. Lo descargó rápido. Vemos que otra vez ya está descargado. ¿Verdad? Y hoy vamos a. Ponerlo a probar en el otro probadocito. Ahí está prendida la luz. Ya se apagó. Igual ¿Verdad? Muy muy parecidísimo al otro. Entonces vemos ¿Verdad? Que es más o menos en la manera en que. En que uno debe sacar conclusión. ¿Verdad? Cuando ya está uno probando esos capacitores. Para ver si están buenos. Vamos a probar este de 12 microfaradios. No lo había probado en otros videos. No en el anterior. ¿Verdad? 450 voltios. Vemos cuánto da su. Sus faradios. ¿Verdad? Este tiene polaridad. Entonces hay que cuidar eso. ¿Verdad? Tanto en el capacímetro. Como en el. Como en el del Ikeos. Dice que es de 12. Y da. Da 16.3. Es común en este tipo. ¿Verdad? Estos Atom siempre dieron. Dieron como un 10%. 15% más de lo que dice. La indicación. Lo ponemos a sus puntas. Recordando que este si tiene polaridad. La raya es el negativo. Y acá tiene la cruz de positivo. Con precaución lo conectamos. Y vamos a subirle el voltaje. Este aguanta. 450 voltios. Estamos allí en. Vamos a bajarlo a este. Para darle hasta el tope. Lo vamos a probar a 420. A ver si los da. A ver si los recibe. Oh perdón. Está apagado. Está apagado abajo. Testing. Primero testing. Vemos que si obedece el voltaje. Es algo. Un poco normal. Que vaya subiendo. ¿Verdad? Mientras le voy subiendo. 108. 200. 300. Debe subir casi 400 voltios. ¿Verdad? Esos últimos voltajes. Los va a subir un poco lenta. Pero vemos que. Como les digo es. A mí se me hace más rápido. Que la mayoría de esos. De esos probadores. Que hay en el mercado. ¿Verdad? De la marca. He Kid. Y todos esos. ¿Verdad? Kidney Instruments. Simpson. Todas esas marcas. Son un poco más lentos. Ya llegó a su tope. ¿Verdad? Ese es el tope. De lo que va. A soportar. De lo que va. A meterle. El probador. Le cambiamos a direct. A testing. Primero. Y vemos que ahí subió. ¿Verdad? Vemos que subió. Entonces. Dada. Notablemente más. Liqueo. Que los otros capacitores. Aunque es más grande. Que eran más grandes. En microfaradios. Aquellos. Perdón. Entonces. Le quitamos un poco de atenuación. ¿Verdad? Vemos un poquito que se chispó la aguja. Oh. Pero se está chispando. Porque tengo encendido esto. Volvió a cometer ese error. Va para atrás. Ok. Lo regresamos aquí. Le apagamos. ¿Verdad? Está de todas maneras. Ya los. Casi 400 voltios. 390. Y. Ahora si le subimos a testing. Ahora. Vamos a quitarle atenuación. Vemos que igual la aguja no se dañó. ¿Verdad? Yo. Le hago brincos pequeños. Por lo mismo. Para que no. Si me da una indicación reversa. No dañale. Vemos como está subiendo bastante. ¿Verdad? Este. Aparte de las 3 rayas. Que están restadas. ¿Verdad? Que había que sumar. Vemos que está avanzando. Avanzando. ¿Verdad? Lo que le indica. Que es un capacitor. Que ya va de salida. Este va a ser el último. Que voy a probar. ¿Verdad? Para que el video. Se pueda subir. Sin tanto problema. Llegamos al final. ¿Verdad? Mostrando que. Que tiene bastante. Liqueo. Un poco más de 40 microamperes. ¿Verdad? Para esto. Está indicando que. Que es un capacitor. ¿Verdad? En otros probadores. Va a indicar un poco diferente. Pero lo que yo siempre he dicho. ¿Verdad? Esto es cuestión de interpretación. ¿Verdad? De. De aprender. ¿Verdad? ¿Cuánto más o menos. Te da un capacitor. Yo. Ahora probando otro. Capacitor a 450. Que es a 20 microfarayos. Sé que debe de dar menos que este. Porque este es un capacitor. Que ya está dañado. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces es. Es como que hay que aprender a usar tus instrumentos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se diría esa palabra? Como a. Es como cuando tienes un bebé que lo tienes que aprender a verle en su mirada y todo eso. ¿Cómo se dice eso? A discernir. A. A interpretar. Esa es la palabra. Interpretar. Las lecturas que da. ¿Por qué? Porque un probador. De un probador a otro va a usar diferente intensidad de corriente. O. O la. ¿Verdad? El voltaje va a ser diferente que usen. Entonces todo es cuestión de interpretación. Se debe de aprender a interpretar los instrumentos que uno usa. ¿Verdad? Por eso es muy bueno usar regularmente uno y a veces compararlo con otro. Pero que siga siendo uno el que usas. Para que tú sepas que dices. Yo recuerdo que estos capacitores deben de dar nada más 50 o 20 del Ikeo. Creo que está excesivo. Entonces de ahí es como se. Como se empieza uno a. A este. A foguear. Hacerse más. ¿Verdad? Así como los músicos. ¿Verdad? Hacerse más bueno cada vez. ¿Verdad? Y esta es la manera en que. En que se aprende. ¿Verdad? Y en que se. En que se debe de. Este. Ejecutar las. Las pruebas. Rápidamente lo voy a poner en este. ¿Verdad? En este probador. Y pues todavía está prendida la luz. Ah. Ahí apagó. Ya apagó. ¿Verdad? Este. Sí. Sí se apagó. Hay varias razones de dar. Pero igual. Este. Habría que analizar esto. Porque este sí se apagó. Aunque aquello indica. ¿Verdad? Que tiene el Ikeo. Tardó más que los otros. Eso sí. Pero debe de uno de. Por lo mismo debe de uno de. Aprender a usar esto. Y saber. ¿Verdad? Hasta qué cantidad está midiendo. Algo aceptable. ¿Verdad? Saber si de veras es una lectura que. Que. Si se apagó. Saber qué tanto está liqueando. Por cuánto tiempo duró prendido. Es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. ¿Verdad? Como ven. Este. Pues los. El probador indica. ¿Verdad? Yo lo entiendo a la perfección. ¿Verdad? Porque pues obviamente. Si yo lo diseñé. Y lo armé. En la armada. Se aprende bastante. En una. En un aparato. Cuando uno mismo lo arma. Es más. Con que lo. Aunque lo compres. De alguien más. De un fabricante. Pero si te toca a ti armarlo. Con el cautín. Soldarle. Parte por parte. Aprendes. De esa. De esa. De esa armada. ¿Verdad? Cuando haces esa. Esa. Esa ensamble. También hay una enseñanza. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó. Me dejan un like. Y si no se han suscrito. Se suscriben. Esta es la segunda parte. De mi probador. Y es la conclusión. ¿Verdad? Solamente para. Para reafirmar. ¿Verdad? Cómo funciona. Para que si yo mismo. Después padezco de Alzheimer. Sepa yo cómo se usa. Nos vemos. EmRIES. ¿Verdad? MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN land. Gracias.